El lugar de pelos, donde la música nunca deja de sonar, donde la aventura siempre logra salir a flote, y los hechizos son buena onda, donde la risa es contagiosa, y el rock and roll es cosa de todos los días, encuentra tu lugar especial. Solo por Disney Channel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!